El proceso, pues como ustedes saben, se tiene que primero levantar el padrón, que repito, es desde el 7 de octubre al día 30 de noviembre. A partir de ahí se genera la validación, la captura, mejor dicho, de las personas registradas. Luego se hace la validación para estar en condiciones de que en el 2025 se pueda estar haciendo la dispersión del apoyo, que ya mencionamos, es de 3 mil pesos bimensuales para esta pensión de mujeres de 60 a 64 años, que estamos empezando de 63 a 64 años de edad. A la par de que estamos llevando a cabo el registro del programa de Mujeres Bienestar, estamos también llevando a cabo el Censo de Salud Bienestar. Van a estar viendo a las y los servidores de la nación en las calles de todos los municipios del estado de Chihuahua. Y pues bueno, la intención es visitar las casas de todas aquellas personas que en estos momentos reciben la pensión para adultos mayores y la pensión de las personas con discapacidad para llevar a cabo este programa, que seguramente también lo escucharon ya de nuestra presidenta, Claudia Cheimba. Y que va a ser un parteaguas importantísimo para el bienestar, para mejorar la calidad de vida de las de los chihuahuenses.